18 de mayo, San Juan I, Papa y Mártir, año 526, ya desde el Vaticano era italiano, de Toscana. En 523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey teodórico que apoyaba la regía de los arianos. Y sucedió que el emperador Justino de Constantinopla decretó cerrar todos los templos de los arianos de esa ciudad y prohibió que los que pertenecían a la regía ariana ocuparan empleos públicos. Los arianos niegan que Jesucristo es Dios y esto es algo muy grave y contrario a la religión católica. El rey teodórico obligó entonces al Papa a que fuera a Constantinopla y tratar de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que habían dado contra los arianos. Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes. Y así lo comprendió la gente de esa gran ciudad. Más de 15,000 fieles salieron en Constantinopla a recibir al Papa Juan con velas encendidas en las manos y estandartes. Y lo hicieron presidir muy solemnemente las fiestas de Navidad. Y claro está que el emperador Justino, aunque les devolvió algunas iglesias a los arianos, no permitió que ninguno de estos herejes ocupara puestos públicos. Y teodórico se encendió en furiosa rabia, y al llegar el santo padre a Ravenna, la ciudad donde el rey vivía, lo hizo encarcelar y fueron tan crueles los malos tratos que en la cárcel recibió, que al poco tiempo murió. Junto con el Papa fueron martirizados también sus dos grandes consejeros, Boeseo y Simaco. Y dicen los historiadores que el rey teodórico sintió tan grande remordimiento por haber hecho morir a San Juan primero, que en adelante lo veía hasta en los pescados que le servían en el almuerzo.